Gracias por ver el video. Como decía el doctor José Nofraga, el trabajo bajo futilita edición en un país en donde las series estadísticas generalmente se van perdiendo a lo largo del camino, creo que es un parado muy importante de la guerra. Y además, tener una serie estadística como esta, que ha sido inspirada y sigue respetando su idea original, tomada del Council of Foreign Affairs de Chicago y de otros councils que hacen también sus paneles y hacen sus estudios. Por lo cual, no solo tenemos series históricas, sino que además tenemos series comparables. Si uno puede tomar los datos de este estudio y comparar, por ejemplo, con la percepción de la sociedad norteamericana de su política exterior. Y lo que vamos a presentar ahora es un resumen de resultados. Y ustedes tienen en sus manos un resumen de resultados a su vez. Esto quiere decir que hay más de 40 preguntas con 400 variables. El estudio es muy grande y lo que vamos a hacer por primera vez y vamos a poner a disposición de los investigadores es la base de datos. Las dos bases de datos. ¿Qué quiero decir con los bases de datos? El estudio consta básicamente de dos grandes universos. Un primer universo que es la opinión pública general, donde se aborda la problemática, se aborda metodógicamente con un estudio probabilístico de 10,600 casos, un margen de error del 3% para un nivel de confianza del 95%. Y un segundo universo, que creo que esto es algo, sí, es justo en la edición argentina, no está en otras ediciones en el exterior, y es las preguntas a informantes calificados, es decir, a personas de acuerdo diplomático, periodistas, académicos y expertos en relaciones internacionales que conforman otro universo, lo que nos permite comparar como dos ciudades, ¿no? La de la opinión pública y la de la ley, los tomadores de la decisión, que pueden tener o no diferencias. Y en algunos casos vamos a ver que esas diferencias son muy marcadas. La primera filmina explica básicamente un poco el interés de la política internacional despierta a los argentinos. Y vemos que la edición del 2010, la del 2015, esto ha crecido bastante, de una suma del 26, 23% a un casi 50%, más del 50% de gente que presta, dice que siempre o con mucha frecuencia le presta atención a la política internacional. Y fíjense cómo crece, a su vez, entre los líderes de opinión, los informantes. Más del 87% de los líderes de opinión, los informantes consideran que sigue con cierta frecuencia o siempre a la política internacional. Fíjense cómo va creciendo respecto al año 2010 y supera inclusive al año 2006, ¿no? Es como que estamos en una nueva primavera de las relaciones internacionales y la gente está con mucha expectativa sobre estas amentas. Y este gráfico que lo que explica es básicamente cuáles son las fuentes que se utilizan para mirar, analizar, estudiar, recibir datos de la política internacional. Y el lógico de acá, lo que vemos, es una transferencia de los medios de comunicación más antiguos a los nuevos medios de comunicación, como hay en Internet, que ya llega casi a un 44% en el caso de los líderes de opinión, como principal fuente de opinión, como principal fuente de información, perdón, de la política internacional. Todavía es baja 16,1% en la opinión pública que prefiere todavía la televisión. Por ejemplo, hoy tenemos una oferta televisiva de canales internacionales muy grande y eso se ve reflejado en la respuesta. La respuesta tiene tres grandes partes. Una es cómo los argentinos ven el mundo. Si vamos a pasar a ver algunos de los resultados. Una segunda parte es cómo los argentinos ven la región. Esa es la segunda parte. Y por último, cómo los argentinos ven a la Argentina, en cierta del mundo y a la región. ¿Cómo los argentinos ven el mundo? Una de las primeras preguntas que tenemos es cuál es la agenda internacional o cuáles creen que son los principales problemas de la agenda internacional. Y básicamente la gente, en términos de población general, identifica todavía en el año 2015 a la pobreza como el principal problema que hay en el mundo. En segundo lugar, el tráfico de drogas y en primer lugar el tema de la contaminación del medio ambiente. Pero vemos un crecimiento del 2,6 al 10,5 del terrorismo internacional como una fuente o como un problema en la agenda internacional. En los líderes de opinión pasa también el terrorismo, crece del 4,6 al 15% en detrimento básicamente del tráfico de drogas y de la pobreza como tema de la gente. Una segunda pregunta sobre este tema de cómo los argentinos ven el mundo es cuál es el efecto, cuál es el impacto que ven los argentinos de la globalización internacional sobre la economía argentina. Y como vemos, el crecimiento es perjudica pasando del 5,2 al 48,2. O sea, los argentinos están viendo en los procesos de globalización internacional algún tipo de amenaza, ya sea por las crisis financieras internacionales, ya sea por la caída de los precios de las commodities, es decir, no ven un mundo amable, no ven un mundo donde la gente se puede insertar fácilmente, sino que ven un mundo hostil y eso es preocupante. Es preocupante, digamos, fíjense los niveles tanto en la población general, 48,2 considera que la globalización perjudica a la Argentina y un 35% de los líderes de un año. Otra pregunta es vinculada a la percepción de las potencias mundiales actuales, que acá tenemos una de las primeras series estadísticas, quizás de las más intensantes. En el 2006 hoy un 5% consideraba que China era la potencia mundial y hoy ya es un 30,3 y vemos la tendencia creciente del 5 al 22 al 30 y vemos la caída de los Estados Unidos a su vez como líder de potencia mundial del 83 al 48,3%. Estos son datos muy fuertes. Los demás países ven que no tienen una presencia tan importante. Son estos dos los que están liderando o compitiendo por el liderazgo internacional. Y en las potencias mundiales futuras esa tendencia de China se pronuncia mucho más, llegando hasta el 46% y Estados Unidos bajando hasta el 22,3%. La pregunta es, ¿a quiénes creen ustedes que van a ser las potencias mundiales en el futuro? Entonces vemos China que pasa del 20 al 22 y termina en el 46,2 en esta medición del 2015 y los Estados Unidos del 23 al 58 terminando en el 22,3%. Se le pregunta, ¿cuál es la mejor estructura para el mantenimiento de la paz? Es decir, ¿cuál es la fórmula que se ve como una fórmula de equilibrio de mantenimiento de la paz a nivel internacional? Y acá vemos el crecimiento de la respuesta, un equilibrio de potencias regionales. Es decir, la búsqueda de espacios regionales de integración que generen su propio equilibrio a nivel internacional. Esto es en detrimento de un sistema liderado por Naciones Unidas que era lo que en el 2006 respondía un 57% de la población y eso lo responde un 16%. Entre los líderes de opinión, este tema del equilibrio de potencias regionales se acentúa y es un 64% de los entrevistados que afirma que es un equilibrio de potencias regionales lo que va a lograr el mantenimiento de la paz. ¿Qué países deben priorizar la Argentina en su estrategia de política internacional? Y hay mucha relación con la pregunta anterior. La respuesta es, a los países de la región de América, tanto en la población general, 39,5%, como en los informantes calificados de ley de opinión que llegan a un 46%. La segunda respuesta en los informantes calificados de ley de opinión, que da un 31%, son los BRICS. ¿No? Brasil, Rusia, India, etc. Si no es destacado por la población general, que probablemente es por su conocimiento, sabemos que la idea de BRICS es que hay que tener una cierta plataforma de información para poder responder. Pero la región, creo que es lo que hay que destacar, se percibe como el espacio donde se logra algún tipo de equilibrio internacional y a su vez la región es lo que la Argentina debe priorizar en términos de estrategia de política internacional. La segunda parte del estudio, les decía que es cómo los argentinos ven a la propia región. Empezando con cuáles deben ser los ejes de integración regional. Y para la población general, el primer tema, y lo vamos a ver en varias ocasiones a esto, es la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Particularmente el tema del narcotráfico. El 44,8% de la población general cree que la integración tiene que tener por objetivo central la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Relegando, en un segundo lugar, el 25,8% a la apertura económica. Es decir, los procesos de integración hoy tienen una agenda muy vinculada al tema de la seguridad para la población general. No así para los sistemas calificados que creen que la agenda de integración debe ir por el camino de los temas de ambientales o los temas de infraestructura. Una evaluación retrospectiva, es decir, cómo vemos los procesos de integración en la región de cada 10 años atrás. Y vemos que estamos, los que decían que estamos más integrados, disminuye del 81% al 51,5% en el caso de la población general. Y en el caso de los líderes de opinión, pasamos del 87% en la medición de 2010 al 52% en la medición de 2015. Es decir, la agenda está habiendo un proceso, si se quiere, de retracción en el proceso de integración al nivel regional en estos últimos 10 años. ¿Con qué organismos o cuáles son los instrumentos de integración que debe priorizar la Argentina en esta estrategia de integración regional? Sabemos que hay modelos compitiendo hoy en la agenda. El UNASUR, el MERCOSUR, la Alianza Agua Cuervo del Pacífico, que también todavía no tiene el nivel de conocimiento que tienen los otros instrumentos. Para la población general, el MERCOSUR y para informantes calificados también, son o es la vía o el instrumento o el espacio donde se debe buscar el mayor proceso de integración. Y la UNASUR tiene solo un 14,2% de la población general y un 27% de los instrumentos calificados. Esto recuerdo, no está acá el comparativo, pero en la serie anterior era bastante diferente. Había mucha expectativa sobre UNASUR y un poco de expectativa sobre MERCOSUR. En esta pregunta vemos este tema de cómo definiría el papel del MERCOSUR. El MERCOSUR, la respuesta puede servir para resolver conflictos entre sus miembros, tiene un 40% de aceptación tanto de la población general como de los informantes calificados. Y quienes lo ven sin una visión clara y de poca relevancia, un 27.3% de la población general y un 33% de los informantes calificados. El MERCOSUR empezó, digamos, a recuperar importancia para la gente respecto a las mediciones anteriores. Fíjense que la pregunta esta de su puesta en marcha en el 95, cree que ¿quién más se ha beneficiado con el MERCOSUR? La respuesta de un win-win pasa a un 37,5%, es decir, todos nos hemos beneficiado con el MERCOSUR. Mientras que antes había una especie de prejuicio respecto a que Brasil era el gran ganador, el 51% en el 2006 o el 49% en el 2010, a sobre el 31% en el 2015. Es decir, la gente ya no cree que Brasil es el gran ganador, sino que hay un efecto, digamos, de traslado de los beneficios de la integración acá del MERCOSUR a todos los países que son miembros. Esa expectativa también empieza a crecer entre los líderes de dominión. Esta es una pregunta vinculada a un proceso que se nos dio circunstancialmente cuando nosotros estábamos haciendo el estudio, que era que estábamos eligiendo por primera vez parlamentarios del MERCOSUR y incluimos la pregunta, y la teníamos en el 2010 y la volvimos a incluir en el 2015, de si hay un acuerdo con que exista un parlamento del MERCOSUR. Los valores entre el 74, 69, 68 y 74 nos muestran mayores cambios, estamos hablando de una impuesta que tiene el 3% de margen de error, o sea que en principio se mantiene la idea o el apoyo a la idea de que exista un parlamento del MERCOSUR con parte del proceso de integración. Y acá vamos a hablar de un azul que veíamos antes, digamos. Un azul que tenía valores del 35,6, perdón, del 25,6 de imagen o de idea de ser un instrumento de integración, pasa a verse como una institución sin admisión clara y de poca relevancia para el 53% de la población. Estamos hablando de lo que pasa del 8,9 al 53% que le ven a un azul ya sin una emisión clara y de poca relevancia. En el caso de los líderes de opinión, un 49% sí todavía sostiene que es constitución alternativa de integración regional, pero baja del 68 al 40, esto es lo que decíamos, que vemos un crecimiento, una recuperación del MERCOSUR como instrumento, en detrimento de un azul. Esta es una pregunta de tipo teórica que viene incluida desde los estudios del año 98, ahí ven la serie completa. En su opinión, obtener el equilibrio entre las fuerzas armadas de los países con población y ubicación jurídica de mayor peso en Argentina es importante, y es la línea o la barra azul, es decir, que pasó a ser más importante mantener el equilibrio de las fuerzas armadas y de cooperación con los países de mayor peso de la región, del 63 en el año 98, al 82% en el año 2015, es decir, se ve un crecimiento de esa necesidad de cooperación a nivel, o de integración y de cooperación a nivel de fuerzas armadas. Ahí lo son, quizá me voy a dar alguna explicación más sobre este tema en particular. Esta es otra pregunta que viene también desde la serie del 98, que es la histórica, ahora pregunta sobre prepararse para la guerra, que es la manera más efectiva de preservar la paz, las líneas que están por encima, es decir, las líneas que arrancan en el celeste oscuro y en el mordó, que termina en un 88% que sí para la población general y un 72%, perdón, un 88% que no para los líderes de opinión y un 72% que no para la población general, es una visión, un sentido común que va a crecer, es decir, prepararse para la guerra no es la manera más efectiva para la paz, es algo que va cada vez más teniendo peso dentro de la opinión general y también de los líderes de opinión. Finalmente, ¿cómo los argentinos ven a la Argentina? Ahí hay una pregunta, la primera pregunta es, ¿cuál cree que será el nivel de importancia de la Argentina en un mundo a lo largo de la presente década, en los próximos 10 años? Y vemos que en la medición anterior, estábamos en valores del 73% de gente que creía que el papel de la Argentina iba a ser alto, muy alto, ha caído en el año 2015 al 40% en la población general y al 21% en los líderes de opinión. Es decir, fíjense, en el año 2002, en plena crisis, los valores estaban cerca del 5%, de la gente que creía que el argentino iba a tener algún tipo de papel de la banda a nivel internacional. Nos vamos al 52% y al 66% en el 2006, crecemos más todavía en el 2010 al 73%, al 72% y ahora nuevamente estamos amesetándonos a llegar al 21% entre los líderes de opinión y un 40% entre la población general. Es decir, que ahora vuelve a cundir el percibismo, esa cosa psicotípica, ¿no? Principal es objetivo de la política exterior para los próximos años. Como les decía, esta respuesta tiene que ver mucho con la agenda que veíamos, con la agenda internacional que se percibía. En primer lugar, la integración regional es la prioridad que fijan tanto la población general con 24.4 por los informantes calificados, que son el 46%. En segundo lugar, el Congreso Internacional. Y en tercer lugar, destacándose el tema de la lucha contra el narcotráfico nuevamente, que aparece y no había aparecido en las peticiones anteriores. Hoy por hoy se repite tanto en la agenda internacional como en cuáles deben ser los objetivos que se debe fijar la Argentina en materia de política exterior. Aquí tenemos nuevamente dos preguntas que muestran un poco la serie del 98 y del 2015 sobre cuáles son los principales problemas. Lo destacable es que justamente en el 2015, narcotráfico y pobreza son las principales amenazas a la seguridad. Y el narcotráfico, eso es lo que veíamos antes, era población general. Pero fíjense el narcotráfico. Entre los líderes de opinión, los más descalificados, un 54% cree que es la mayor amenaza a la seguridad nacional. Una pregunta sobre, específicamente sobre las Fuerzas Armadas. Y es, ¿qué papel tiene que, o qué prioridad deberían hacer las Fuerzas Armadas a los siguientes temas? La defensa de la soberanía, 23,8%, incrementar su capacidad operativa, 11,7%, participar en obras civiles y de bien público, 9,2%, luchar contra el narcotráfico, 31,9%. Estos valores nos vienen de opinión. Y en los informantes calificados, la lucha contra el narcotráfico se va al 42% y la defensa de la soberanía al 34%. Por eso les decía que es algo que realmente llevó a bastardo. Perdón, ¿eh? El estudio pregunta, y lo tienen en la versión impresa, sobre la relación con varios países. Elegí la relación con los Estados Unidos, porque quizás es la más paradigmática para analizar. Y la evolución de la relación con los Estados Unidos también tiene una serie que va desde el año 98. Y lo que se observa, digamos, es dentro de los entrevistados de población general, la percepción de que la relación con los Estados Unidos beneficia a la Argentina, está pasando del 9%, que en el año 2010 pensaba que beneficiaba a la Argentina, a un 14%. Es decir, hay una especie también de recuperación de la percepción de que las relaciones con los Estados Unidos son beneficiosas para la Argentina, aunque todavía el 42% piensa que ni lo beneficia ni lo perjudica. En el caso de los líderes de opinión, fíjense, del año 98, un 66% pensaba que la relación con los Estados Unidos era beneficiosa para la Argentina, caímos casi a un 9% que piensan que la relación es beneficiosa para la Argentina. ¿Cómo evalúa esta relación hoy con los Estados Unidos? Los valores de muy buena son muy baja, 2 y 8, y de buena el 24,8 entre la población general y un 15% entre el 10 y el 2 milio. Regular un 47 y un 58. Pero sí hay una pregunta prospectiva de cómo evolucionarán las relaciones y ahí sí hay más optimismo. Un 41% cree que las relaciones van a mejorar en el caso de la población general y en el caso de los informantes calificados cree que van a mejorar un 32%. Es decir, hay un análisis de que las relaciones no están bien, pero hay una perspectiva de que estas relaciones mejoranán en un 41% para la población general y en un 32% para los informantes calificados. Finalmente, y para terminar, ya les digo, hay más de 400 variables, pero hicimos un resumen lo más compacto posible, hay una serie de políticas públicas internacionales que evaluamos y que están en el informe, por ejemplo, si debería haber mayores controles a la inmigración, digamos. Sobre todo mirando los procesos que se están dando en Europa y los primeros procesos de inmigración que tenemos en la Argentina. Hay un grado de acuerdo del 80,7% de la población de que debería haber mayores controles a la inmigración en la Argentina. La segunda política evaluada es respecto a la cultura comercial y las inversiones extranjeras. Un 73%, 73,3% está de acuerdo con que haya mayor apertura comercial y a las inversiones extranjeras. La pregunta sobre los fondos buitres, es decir, el enfrentamiento con los hedge funds y llevar este litigio a su máxima consecuencia a los organismos internacionales tiene una respuesta favorable entre el 56,1% de la población y un 63% de los informantes calificados. La integración al bloque de los BRICS tiene un 53% de opinión favorable entre líderes de población general y un 75% entre informantes calificados. Ya lo habíamos visto esto cuando le presentábamos opciones de integración. Los acuerdos con las petroleras internacionales para la explotación de vaca muerta digo, temas de la agenda cultural que estamos de incluir esta vez y hay un grado de desacuerdo con los acuerdos internacionales para la explotación de vaca muerta de un 47,3% que supone estar en desacuerdo tanto en población general como en informantes calificados. Y finalmente, el acuerdo de Irán con el tema atentado se aprimorando un 58,3% está en desacuerdo y un 66,6% está en desacuerdo en el caso de los informantes calificados. Un poco las conclusiones generales que vemos es esta percepción como un antincipio que describíamos como que los argentinos ven un poco de estigma internacional para una inserción y eso lo lleva un poco a refletearse o a buscar nuevamente alternativas de integración más bien a nivel regional que a nivel internacional y por eso se recupera el mercado sur y se recupera el mercado sur sobre todo desde su dimensión económica más que el UNASUR que tenía otro tipo de dimensión más política y digamos se buscan alternativas para volver a abrir mercados abrir la inversión se ve a China justamente como uno de los líderes futuros y se ve a China dentro de los RICS como el liderazgo que necesita la Argentina quizás para también atraer inversiones y lo que se observa también y es quizás uno de los puntos a discutir es de vuelta a este proceso de ciclotimia de por qué cae tanto nuestra percepción sobre el futuro de la Argentina siendo que hay condiciones que objetivamente nos plantean un escenario que puede llegar a ser favorable yo termino ahí y no sé si no siendo un gran par de arros gracias Gracias.